La historia de los Andes Estas estructuras, llamadas estromatolitos, han sido creadas por un grupo especial de bacterias. Tapizan todo el suelo del salar y forman estos edificios salinos, capaces de llegar a la superficie. Se conocen como cianobacterias y al igual que las plantas, crecen y se multiplican gracias a que pueden llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Y pese a que ella podría controlar a las especies exóticas introducidas, su atención se centra en sus presas habituales. Cada mañana, y desde todas las direcciones, comienzan un largo y muchas veces doloroso peregrinaje hacia el mar. Todos los habitantes de estas islas dependen del océano, y estos pingüinos no son la excepción. Llegar a alimentarse al mar, no representa un problema mayor para la mayoría de las aves. Pero para aquellas que no tienen la capacidad de volar, esto se convierte en una verdadera travesía. Equinodermos y crustáceos viven sujetos a las ramas de estos corales, en tanto los peces y tiburones vienen a estos oasis atraídos por la abundancia de alimento. Los pejerratas, haciendo honor a su nombre, se han observado prácticamente en todos los ecosistemas que hay en el fondo de los océanos. Las rayas, buscan permanentemente comida entre los corales. Una serie que nos llevará, desde los Andes hasta lo profundo del mar. Descubriendo diferentes ecosistemas conectados por el agua. No podemos proteger lo que no conocemos. Chile. Mundos sumergidos.